y qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy continuando la secuencia que había dejado ya hace dos semanas de personajes que yo recomiendo para enfrentar a jefes leyendas especialmente a nul ya que es un poco más complicado más resistente pero pues aquí les voy a traer tres más ok tenemos a capitana america sharon rogers un personaje gratuito de subir tenemos a super giganta una t2 nativo de jefe mundial y a ghost rider otro personaje gratuito de subir vamos a arrancar con nuestra diosa sharon rogers bien listo cracks te invito a suscribirte al canal si no lo estás regálame tu like y vamos con sharon bien vamos aquí el ctp que lleva este personaje el ideal es uno de energía ok si no tienes uno te recomiendo ponerlo en obelisco con estas características daño crítico y un aumento del daño en un 200% hasta uno de 180 te puede funcionar ok así que el conjunto de isos es turbo fuerza es un cabreado u ojo del con si te hace falta las habilidades obviamente tienen que estar todas a full únicamente tengo urus equipado en el personaje y en las estadísticas pues lo más importante para topar en sharon es el daño crítico la ignora defensa y la recarga sólo esos tres ok ya la velocidad ataque es opcional bien les voy a mostrar cómo es la rotación con este personaje en cracks la rotación de sharon es bastante sencilla vamos a iniciar con la 3 la cortamos con la 5 una vez que baja su lanza la cortamos con la 4 y ese sería el daño en cadena ok les muestro baja la lanza y aplicamos la 4 completa y cuando tengamos el de 3 pues va a ser 3 5 baja la lanza y el de 3 y ahí dejen completo el de 3 que van a meter un daño brutal en cadena ok luego aplicamos 2 y 1 para matar el tiempo listo vamos ya a enfrentarlo contra nul sin estar potenciada para que vean realmente el poder de este personaje listo que estamos aquí para la partida de sharon como ven está llevando a ella de líder no tengo ningún tipo de potenciador más que los strikers sabemos el primer ataque siempre nos tiramos todo para atrás para que nul haga ese ataque y luego ya vamos ok aplicamos 3 5 y la 4 como les dije el proc se tiene que activar en la 4 ok como ven ejerce bastante daño luego hacemos lo mismo 3 5 y la 4 el personaje la verdad que es brutal para hacer daño e incluso con un obelisco ok ahora si tú eres jugador nuevo y te preguntas mi sharon no pega tan fuerte pues inicialmente tal vez tengas que potenciarla con un liderazgo o con una pasiva tipo mystic valquiria star lord ciclope ok te digo y los potenciadores que le puedan servir pero conforme tú vas matándolo de manera consecutiva la resistencia va a empezar a disminuir en nul y vas a hacerle mucho más daño como ven aquí ya lo cambiamos de fase 4 con 3 y vamos a ver cuánto en cuánto tiempo termina pasando la estallaron con obelisco también recalcar que es un personaje que me gusta mucho porque se cura con la 3 constantemente también se da el invencible es muy segura de jugar no te mueres con facilidad tiene buena velocidad de movimiento también no es tan lenta aquí ya saben en este ataque tienen que ir al círculo siempre procuren que los ataque cuando activan la 3 porque acumulan mucho más daño que como ven ahí ahí nos atacó le esquivamos con la 3 y le acumulamos bastante daño ok listo ya estamos aquí en la barra número 11 vamos a ver si se la podré cortar creo que no no porque no acumule daño pero bueno ahí este es el ataque del dragón siempre recuerden ponganse atrás de él para que básicamente no reciban ese ataque que los puede matar ni bien los agarra los mata listo ya nos quedan tres minutos y ya estamos en la penúltima fase lo que les digo cuando no acumulamos daño con la 3 el daño es muy inferior ok si te preguntabas por qué pasaba eso es por eso como hay que acumular el daño con la 3 sencillo tiene que enull darte un hit primero aquí ejemplo voy a esperar a ver si me da un hit bueno creo que aquí no debí meter el t3 porque ahora no voy a tener el t3 para matarlo vamos a tratar de hacerle daño aquí un poco listo cracks aquí haciendo casi un blooper pero nos quedan más de dos minutos esto es sin potenciar sin ctp ahí pueden darse cuenta el gran poder que tiene este personaje ok bien cracks ahora vamos con motorista fantasma ghost rider un personaje que yo recomiendo equiparlo hoy en día con uno de justiciero el mejor en mi opinión para jefes mundiales para él anteriormente se le ponía ira por la bx pero pues yo recomiendo el ira en wanda siempre lo voy a decir porque ya sirve para dos semanas y hago rider lo encaramos para jefes con uno de justiciero bien este personaje con esto ya hace maravillas la verdad tenemos aquí por osurus y pues obviamente vamos ya con la rotación ok vamos a hacer un personaje también es un poco frágil pero es bastante seguro por sus invencibles que tiene arrancamos con la 5 una vez que tira la esfera al aire podemos cortar la con la 2 y la 2 la cortamos con la 4 la 4 va casi completa ahí ya la podemos cortar cuando suelta su moto la 3 va completa y luego podemos tirar uno y dos para hacer tiempo ok luego sería 5 tira la esfera y el t3 el t3 se puede cortar de inmediato con la 4 y así continuamos con la rotación listo crack vamos ya a la partida bien que aquí estamos aquí con ghost rider vamos a ver qué tal se desenvuelve el solo contra nul sin estar potenciado y pues básicamente vamos a ver si pinta o no la verdad que en mi opinión si vamos a ver el daño que hace que vamos con la 5 como les dije 2 y la 4 completa suelta la moto y la 3 le damos a full que la 3 mete mucho daño es como se dan cuenta la 3 dejen la completa con el prop y pega durísimo bueno el t3 también le da una bajada esto es lo que tiene el ctp de justiciero gente es brutal para jefes leyendas sobre todo en personajes de tipo elemental bueno aquí me cortó la 4 este nul ya cae listo 4 con 18 primer cambio de fase aquí vamos a esperar a que haga su saltito y le vamos a meter este combo que hace mucho daño que íbamos 5 el t3 y la 3 de una a la 3 como ven un daño brutal esto es cuando tengan listo el t3 y tengan cargado la 3 pueden hacer ese combo ok para cambiarlo de fase de una luego cuando no tengan eso pues la misma rotación que les indique al principio 5 2 4 y no hay la 3 pues tiramos la 1 la 2 acá podemos hacer lo mismo que les hice adelante es 5 de 3 y la 3 creo que la va a cambiar hasta la 7 listo le cambio de fase hasta la 7 o sea ghostrider es brutal su daño hemos saltado a la fase de los dragones y ya estamos cerca del final aquí lo mismo aquí metan cualquier cosa para que llegue thor y mientras llega ya les cargó la habilidad uy cuidado aquí que me estoy quedando muy expuesto bueno al menos aguante como ven por hacer eso ya prácticamente el t3 está listo ok aplico 2 5 t3 y la 3 aniquilado por ghostrider este nul 3 con 15 ghostrider se lo pasa mucho más sobrado puede llegar hasta una fase más arriba incluso de 5 hasta una 9 con justiciero eh con ira pierde un poco de daño por eso recomiendo justiciero para ghostrider listo cracks y por último para este vídeo vamos con super giganta ella si es un nativo tier 2 jefe mundial de los más poderosos del juego en mi opinión y si recomiendo si vas a irte por un nativo que el primero sea super gigante ok luego podría ser corbus así que vamos con ella vamos a mostrarte ella va con un ctp justiciero si lo puedes reforjar mucho mejor yo tengo uno reforjado pero me salió poderoso con amplificación de clase no me salió el brillante que es el más power que te aumenta 240 el daño la resistencia mucho más y el daño también eh aumentado eh es brutal eh acá vamos con turbo a full tenemos ya el uniforme en mítico pues en la equipación no tengo ninguna bendición puros urus y las habilidades pues todas al máximo la rotación con super giganta también es un poco sencilla sobre todo en jefe mundial vamos a iniciar con la 6 ok vamos a iniciar con la 6 una vez que se tira para atrás aplicamos la 1 5 2 4 y la 3 completa todo se hace rápido todo se corta la 3 es la única que va completa como ven el daño en cadena ha hecho casi 900 hits cuando no tengamos la 6 va a ser 5 2 4 y la 3 completa listo crack esa es la rotación bastante sencilla vámonos ya a la partida listo crack ya estamos aquí con super giganta igual sin estar potenciada este personaje es de otro nivel ok es una broken está rotísima aquí van a sentir pues una diferencia abismal del daño y pues les doy esta joyita para que la disfruten ok aquí la rotación que les digo como ven le hemos hecho un one shot a nul de una rotación ya cambio de fase el pobre una fase 2 es demasiado corta así no esté potenciada para esta super giganta que si tú le pones un obelisco de daño mental con un prop de 140 para arriba igual te lo vas a pasar ok tal vez no con esta facilidad pero te lo vas a pasar sin problemas listo ya cambiamos una fase más es por eso que la recomiendo tanto gente con obelisco también hice una prueba de un suscriptor en abx recuerdo hacer 7,8 millones con obelisco en abx así que brutal eso ya que hice mal rotación pero creo que lo puedo arreglar sí sí bueno bueno tremenda super giganta tremenda gente este vídeo va a durar demasiado poco la verdad 4 minutos y ya le quedan 6 barras de vida al pobre nul de hecho lo puedo matar acá creo me han quedado 3 minutos 53 segundos y ya está muerto este nul super giganta es para fases 20 para arriba gente así que 100% recomendada aquí les dejo una broken y dos dioses dentro de mi top así los categorizó sharon y ghost rider dioses y esta super giganta está broken está rotísima listo gente los invito a suscribirse al canal si no lo estás regálame tu like y nos vemos hasta el siguiente vídeo chao chao